canel que me la falta de dólares lo tiene a ustedes loco dólares eso como ñanga quieren dólares de dónde coño carajo yo saco dólares que a mí tú no me pagas en dólares dólares canel dónde están los dólares la tasa oficial de cambio esa que lo que 120 pesos la tasa oficial sí canel hoy en cuatro años 120 pesos de 25 a 120 canel coño canel y esa es la tasa oficial de cambio canel canel es una forma de bajar la inflación económica canelo de buscar dólares quieres dólares quiere que que manden de afuera dinero tú sabes remesa muchas regresas ahora va a mantener a tu familia y no hay de nada ustedes son los que tienen al ciudadano cubano con toda esa falta de carencia que ni medicina hay y materia prima hay para hacer medicamento pide qué va compadre ustedes no quieren cambiar ustedes están en la patraña un país y están en el cachao de verdad de verdad que ustedes cayeron en el jamón porque ustedes piensan que es así de fácil y con esas mentiras que están que ustedes le dijeron al ciudadano cubano en el noticiero con esas no se van a salir porque los precios minoristas oye tacar igual la gasolina para los minoristas igual con la tasa oficial de cambio a 120 pesos el dólar contra el peso tú me entiendes en dólar 120 pesos oye eso chico oye chantaje ese cubano para que tú veas tu salario ahí saca el cómputo de cuánto te pagan ellos y cuánto cuánto tú ganas al mes en dólares hay cambio oficial de 120 pesos hay cambio oficial de 120 pesos ellos no te están pagando tú sigues siendo esclavo mal pagado porque porque tiene que combatir para comprarte un jabón tiene que dar 120 pesos para comprarte un dólar cuánto puedes comprar en dólares con tu salario 7 dólares 8 dólares 14 dólares eso es lo que tú ganas con 14 dólares tú no vives ni siquiera empieza para comerte una hamburguesa a mí tiene que ponerte a pensar tiene que ponerte a pensar por el porqué de la inflación quiénes son los que te están limitando porque si en definitiva van a vender en dólares bueno directamente ya cojan el dólar como la moneda del país en definitiva el peso no tiene ningún valor porque tú me vas a seguir a mí metiéndome a 120 pesos por querer mantener una moneda que no tiene ningún valor y no tiene ningún efecto que no sufragia los gastos del que trabaja no se sufragian los gastos del que trabaja con esos bajos salarios y para cómo tiene que dar 120 pesos por un dólar paga directamente en dólares ya si ya todo ya está más que dicha bajo que está dolarificada la economía a Canel pero ustedes quieren seguir ahí con el tequetete y moliendo al cubano moliéndolo yo no he dormido estoy aquí despierto y moliendo ahí moliendo ahí una jodienda ahí moliendo ahí está bueno ya si en definitiva lo que mueve la economía del país es el dólar entren al dólar directamente y déjense de tanto tropiezo y tanto queridos hacer lo que ustedes van a subir a subir el bienestar de nuestro pueblo porque estamos trabajando porque la revolución no deja a nadie desamparado está bueno ya que mientras están comiendo mierda el pueblo no come ya ni harina y ustedes no entienden nada güey o tú no entiendes ustedes no quieren ver la realidad no quieren mirar con empatía y razonar la de mil dólares está bueno ya eso de 120 pesos debe estar metido en los cuantos los cubanos tienen el bolsillo y que sea el de afuera y que sigan que te manda el dinero porque todo lo que están haciendo es pensando en afuera a quien quien está beneficiado el dólar el que tiene dólar compra un dólar 30 un dólar 10 un dólar 25 un litro de gasolina un dólar 20 está bien un caña y 20 está bien y por lo menos yo tengo un algo y con eso yo tiro ahí pero el que tiene peso tiene que dar 130 y no sé cuántos pesos por un litro hay una gran diferencia ahí quien es tan jodido y perjudicado quien trabaja ese que le pagan en peso ese que no tiene a nadie que le mande dólares porque aquí no se está hablando de que tiene dólares estamos hablando de que no tiene dólares ni la posibilidad de tenerlo porque la economía del país es en peso el que tiene dólares está bien no hay cráneo y quienes son los que tienen dólares el que le mandan de afuera pero bueno no sé si ya porque como ya no se coge directamente y todo tiene que ser con la tarjetita y con los sé qué y con no sé cuánto ya tú lo sabes porque en definitiva es que el que tiene dólares en Cuba y no lo tiene físico tú no tienes nada oíste tú estás amado así que ya tú sabes el poder es que si lo tienes en la mano si lo percibes y entra a tu bolsillo esa moneda que no tenga que pasar por el banco que ellos no quieran estar metidos en el medio oíste dale esto por aquí no, tú me lo das a mí y yo te doy una tarjetita no, no, no no decidas lo que vas a hacer con lo que me mandaron a mí tú no tienes que decidir eso lo tengo que decidir yo que soy el propietario a quien se lo mandaron mediante una transferencia viene a mi nombre lo quiero físico lo que en definitiva en Cuba lo que vale es el dólar ya lo dijeron no dijeron euros dijeron dólares USD en divisa te vas a seguir dejar manipulando oye Ricardo Peralta buenos días mi hermano usted es una iniciativa liberal y impersonal hay que hablar de libertad con parte económica y de todo y descartar la mala jugada que están haciéndole al cubano adentro man y pasis los estudiantes son son